Buenos días hermanos, Dios te bendiga abundantemente. Este día del Señor Domingo te queremos proponer esta palabra del Evangelio de Juan capítulo 6. Fíjate que los discípulos tenían una queja acerca de Jesús. Se quejaban de la manera dura en que Jesús hablaba. Pero ahí está la diferencia, Jesús conocía quienes eran aquellos que se querían echar hacia atrás ante su propuesta. Por eso les manifiesta claramente que sólo aquellos que Dios permite son los que pueden seguir avanzando, seguir caminando. Y Él se los presentará a Dios Padre. Por ahí surge la famosa frase, ¿a quién iremos Señor si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy, Domingo, es buen momento para reflexionar sobre esta temática y también responder al Señor. ¿A quién iremos? ¿Dónde podemos colocar nuestra vida de fe si no es a tus pies Jesús? Por eso que esta semana sea una semana donde tú tengas un encuentro personal con Jesucristo y puedas de verdad seguir avanzando este camino que te lleva a una conversión profunda. Dios te bendiga y que tengas una excelente semana en Jesús nuestro Señor. Dios te bendiga y que tengas un encuentro personal con Jesucristo